La que paga ganar, 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 la que paga ganar un smartphone con Supergiros realizando recargas y compra de paquetes igual o mayor a 5 mil pesos participas en los sorteos semanales para uno de los 15 smartphones que tenemos para ti consulta términos y condiciones en www.supergirosatlantico.com.co presentamos a los delegados encargados de supervisar ese sorteo ellos son Carlos Jaraba de Du Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes le recordamos a todos nuestros televidentes el número ganador del sorteo anterior 64-34 y así vemos inicio al juego de las balotas que han sido previamente pesadas y certificadas por los delegados de ese sorteo juguemos en la fantástica y mucha suerte para todos ahora puedes expedir tu SOAT fácilmente en la red de puntos Supergiros del Atlántico visita nuestros puntos de venta y no te quedes sin comprar tu SOAT aplica en términos y condiciones vigilado y controlado MINTIC se detienen las balotas y llega el momento de conocer el número ganador de la noche de hoy en la primera balota tenemos el número cero en la segunda balota tenemos el número nueve en la tercera balota tenemos nuevamente el número cero y ahí nuestra cuarta y última balota el número tres cero nueve cero nueve cero tres cero nueve cero tres es el número ganador de la noche de hoy trece de agosto del año dos mil veintidós felicitaciones a quienes acaban de ganar con este número y saludamos a todos aquellos televidentes que nos siguen desde el municipio de Morales en el departamento de Bolívar también queremos felicitar de manera muy especial a dos felices ganadores del chance millonario con un premio de mil cincuenta millones de pesos en el departamento de Cundinamarca super giros haciendo felices a más colombianos no se pierdan un próximo sorteo mañana a las ocho y treinta de la noche la fantástica la que paga ganar feliz noche para todos